Mirándote Recorro todita tu piel Deseándote Artiendo estoy de pasión besándote No quiero que acabe el momento acariciándote Quizás no entiendes lo que provocas cuando me tocas Lo que despiertas, lo que tú enciendes, me vuelvo loca Ay, mírame, setéseme, hazme temblar el cuerpo Bésame, acaríciame, hazme tocar el cielo Mírame, setéseme, hazme temblar el cuerpo Bésame, acaríciame, hazme tocar el cielo Desnúdate Poco a poco el alma enterita Muéstrame Amame hasta que vuelva la luz del amanecer Y que el tiempo permita recorrer todo tu ser Quizás no entiendes lo que provocas cuando me tocas Lo que despiertas, lo que tú enciendes, me vuelvo loca Ay, mírame, setéseme, hazme temblar el cuerpo Bésame, acaríciame, hazme tocar el cielo Mírame, setéseme, hazme temblar el cuerpo Bésame, acaríciame, hazme tocar el cielo Dime 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 si te atreves y así quieres intentar lo nuestro Arriesgate y te juro que te entrego todo el universo Ay, mírame, setéseme, hazme temblar el cuerpo Bésame, acaríciame, hazme tocar el cielo Mírame, setéseme, hazme temblar el cuerpo Bésame, acaríciame, hazme tocar el cielo Que toco el cielo Que toco el cielo con un roce tuyo Ay, 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 ay Como suena De mi , ay, 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 ay Jangan deывать Gracias por ver el video.